Bueno, iniciamos el segundo video de esta serie, producto de la visita a Wisconsin, donde nos reunimos los de la iniciativa de Global del Metano, GMI, que está oficiado por la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, la EPA, y justamente busca la captura y utilización de betano a todo el mundo. Participamos de esa reunión y del Congreso BioCycle. BioCycle es una revista norteamericana que tiene más de 60 años, dedicándose a todo lo que es reciclado, compostaje y aprovechamiento de materia orgánica, y últimamente con gran énfasis en el tema de biogás y tratamiento. Como parte de esa conferencia, el último día se organizó tres visitas técnicas, y este video resume todo lo visto, todo lo aprendido en esta segunda visita técnica a un tambo del condado de Delain, en Wisconsin, Estados Unidos. Vamos camino por las rutas nevadas, con más de 10 grados bajo cero de sensación térmica, una nevada increíble, llegando a este segundo establecimiento, San Prairie, de los hermanos Stats, es un establecimiento que tiene 4.000 vacas en ordeñes en dos tampos, distribuido en dos tampos, 2.500 en una y 1.500 en otra, tipo stol, confinadas, donde acá estamos viendo, bueno, un poco la origen de la materia prima, principal del digestor. Estos establos se limpian a diario, utilizan máquinas, son ruedas de tractores horizontales, que van limpiando los pisos y van acumulando el estiércol en depósitos o cámaras de recepción, que las mismas luego se conectan al sistema de bombeo para ingresar en el biodigestor. Ahí estamos viendo lo que comentaba acerca de la máquina, que se utiliza y cómo quedan los pisos una vez limpios y los animales comiendo del otro lado. Bueno, como característica principal, lo que vemos en este establecimiento es un digestor de tipo horizontal, sería como una caja de zapatos enterrada, con una muy fuerte aislación que evita cualquier pérdida de gas en este tipo de construcción y se caracteriza por tener diferentes cámaras, lo cual, internas, o sea, como divisiones internas, lo cual evita que cualquier tipo de material pueda salir del digestor sin mezclarse. Ahí estamos viendo parte de la cobertura de aislación, las tomas de temperatura y de registro de cada una de las cámaras y por arriba las líneas de gas, que hay una reinyección de gas para producir una agitación interna. Es un digestor muy simple, hay más de 200 digestores instalados, la firma es la DVO y Linear Vortex es el diseño de este digestor que no tiene sistema de almacenamiento, o sea, trabaja en tiempo real la producción con el consumo, al no haber nieve derretida, eso está indicando que es muy buena la aislación térmica porque internamente la biomasa está a unos 36 grados de temperatura. Este digestor se alimenta únicamente del estiércol procedente de las vacas, de cada uno de los tambos que he descrito, tiene un digestor de estas características. La línea de gas se conduce a un sistema de depuración donde se elimina dióxido de carbono sulfídrico y la solución saturada de ácido sulfídrico luego se va a utilizar. Ahí veíamos recién lo que es el sistema de control de cada una de las cámaras y las líneas amarillas son las líneas de gas y las líneas rojas son las líneas de inyección de agua caliente para los sistemas de serpentina internos que garantizan la temperatura homogénea de todo el digestor, todas las cámaras que funcionen a la misma temperatura, todo en forma automática para mantener la estabilidad de funcionamiento de este digestor. El tiempo de retención hidráulica es de 22 días. En el digestor fundamentalmente se consumen las moléculas por debajo de carbono 6, carbono 7, que son las que brindan la mayor producción de biogás, quedando las más complejas arriba de carbono 6, carbono 7, como fracción celulósica muy difíciles de digerir en el digestor. También se consumen los almidones, que le da como consistencia al estiércol. Ahí estamos viendo el post tratamiento. El post tratamiento, la primera fase, son estas máquinas que lo que hacen es separar la fracción sólida de la fracción líquida, esta fracción sólida celulósica, se utiliza en las camas de los animales, con mucho éxito. Este establecimiento usaba arena anteriormente, y al pasar a este tipo de... logra un 99,9% de reducción de patógenos el digestor, el conteo celular en las vacas en ordeñe no se mantiene por debajo de los 130.000, lo cual es un valor muy bueno. Entonces, los productores están muy contentos con el uso de esta cama celulósica, que no se pausteriza, se usa tal cual, está saliendo de la fracción mezcla del digestor. Ahí estamos viendo cómo se conduce y la temperatura que tiene, ¿no? Que viene a los 36 grados. Se va juntando en un galpón por separado y ahí viene todo un sistema de palas y de acarreo en trailers y continuamente se está cambiando la cama de los distintos establos de los animales. Lo cual cierra por ese lado un circuito económico muy importante y, como decimos siempre, es un valor adicional que se le saca a la digestión anaeróbica de estos subproductos de la digestión y del tratamiento que sufren dentro de los digestores. Bueno, por otro lado, ustedes se darán cuenta que se obtiene la fracción líquida, esta fracción líquida, antes de obtener la fracción líquida se hace una acidificación con distintos ácidos. Esto permite pasar de amonio a amonium, o sea, lo cual lo hace el nitrógeno soluble en agua y evita grandes pérdidas de nitrógeno al aire. Por lo tanto, se va obteniendo un líquido que luego se transforma en sulfato de amonio y está siendo comercializado y utilizado como fertilizante de origen orgánico reemplazando a fertilizantes químicos. Ahí estamos viendo la laguna final de contención de líquidos postratados que tiene muy bajo concentración de fósforo y de nitrógeno y que es una de las preocupaciones más importantes para evitar contaminación de napas, de lagos, de ríos en la zona. Como ustedes ven, no hay información de costras ni depósitos producto de este postratado. Y a resaltar también que las líneas estas de gas que hoy terminan en generadores eléctricos se están reconvirtiendo para la inyección de gas renovable aprovechando el importante valor adicional que se le brinda a este gas en el estado de California. Entonces, se inyectan en la red y se venden en ese estado como otros estados de Estados Unidos que están siguiendo esa tendencia y es un gran negocio para el sector agropecuario. Bueno, nos despedimos con algunas imágenes de Madison, la capital de Wisconsin, donde uno puede ver la convivencia con lagunas, lagos, que se tiene que preservar y que está atraccionando en forma muy fuerte a la digestión anaeróbica de un estado netamente productor de leche. Y este es el lago Mendota en la capital sacada con el dron. Bueno, esto ha sido todo por el momento y los invito a después ver la última saga de los videos de Wisconsin.